Oye, ¿qué tal? Un saludo a toda la banda de la revista Wired. Somos los videos de mi contacto. ¡Adiós! ¡Chinchito el que no va allá! ¡Chinchito! ¡Chinchito! Últimamente te volviste inseparable Y eres entrañable Demasiado infratado Ahora caminas a mi lado Y respirando me has dejado Me falta mi ganado Sin dejar nadie a mi lado Algo siente tu silencio Como helados son tus besos Siento tú quien la vista Mi cama está vacía